No, ay, ¿qué ha empezado? A ver. A ver, pues, no sé, yo no sé hacer esto. Hola. Ay. Jesús, ya llegó a la niña. Hola, hola, hola. A ver, pregúntale a Joss que creen que hiciera un periscope. Desde que llegó está con eso. A ver, ¿qué le quieren preguntar? Hola, Mila. Ah, Mila. Ya te dije. Hola. No se ve nada, más que el de Grisia. Ay. Síntito los espectadores totales. No, pues, ahí te van a aparecer las preguntas. ¡Ew! Gracias. ¿Ves? No, no, no sé hacer esto. ¿Por qué no salen las preguntas? Me extraña a Araña. Pues, sí. A mí también, mi Cris, pero... No sé por qué. Sí veo que hay 101, 102, pero no veo... Estás haciendo bien. Sí, pero no sale ninguna pregunta de nadie. A ver. ¿Y hay un número del lado derecho? A ver acá. Solo sabes tú. Es un privado contigo. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. De... No. Por aquí, no. Pues, no sé. ¿No? ¿Por aquí? Tendría que salir aquí. No, yo sé. Yo he visto los tuyos. Se supone. Que debe haber sido... Dice Manu que hola. Hola, Manu. Hola, Manu. O pregúntenme a mí por Twitter y yo buscaré aquí. Espérame. Alguien me ya está enfriando. Ahora estamos live. Se unió Mónica. Y Pina. Pero, ¿por qué no vemos? Otra vez, niñas. Mamá, mamá, todavía no escriben. Ah, hola, hola. Ah, ahora sí. Cris, ya no es nada más tú, ¿eh, mi amor? Oye, por cierto, queremos agradecerles a las que nos mandaron preciosas flores de Costa Rica. Mi Periscope es el de él. Porque estaba chateando con ustedes y entonces le pidieron que sea Periscope. Y aquí está. O sea que, a ver, pregúntenle lo que quieran. Jesús. A ver. Yo sí le hago, yo sí le hago. Un placer verlos. Y Maite, se acaba de ir, Maite. Hola, Joss. Hola. Te gustaría la comunicación. Le dedicarte a la comunicación. Ja. Pues, eh. Que, ¿qué es lo que más te gusta de mí? No sé, ya sale de vacaciones, Joss. Ya sale de vacaciones. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? ¿Qué te pasa? Es que no sé. Niñas, no está contestando. ¿Qué te gusta de tu mamá? Abra. No, no, contesta. Au, au, au. ¿Qué contestó? ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que no me regaña tanto. ¿Y qué más? ¿Y qué es buena mamá? ¿Y qué más? ¿Y qué? Somos amigos, que tenemos muy buena comunicación. ¿Qué más? A mí me gusta todo de tu mamá, ¿viste? A mí me gusta todo de mi mamá. Toma por, toma por saco, no pipa. Ok. ¿Qué más? ¿Qué vas a estudiar, dice? Música. ¿Qué opinas respecto a Joss? ¿Quieres seguir en la música? Sí, sí quiere. Está clarísimo. ¿Y la novia? ¿Que si tienes novia? No. Ah. No. Lo único malo es que le vas a la América. No, todos en esta casa, todos somos americanistas. Saludos desde San Diego, California. Oh, my God. United States of America. Este, yo también las amo mucho. Les quiero mucho a todos los que están conectándose. Hola desde Puebla. ¿Qué es lo que? Ah, ya no leí, ¿ves? ¿Es que ves cómo va tan rápido? ¿Cantamos algo, Isa Porfís? ¿Cantamos algo, Isa Porfís? Ándale. ¿Tú, tú? ¿Yo qué? No, a mí me han oído cantar mucho. Cántales tú. A mí también, no. Cántales tú algo. Puedo, puedo hacer algo más que no tenga que incluirme, pues porque estoy en plena pubertad. Háblales a ellas. ¿No querías hablar con ellas? Órale. Sí, pues estamos en plena pubertad, entonces no se puede. ¿No se puede qué? Cantar, ¿no? Lo que vienen a ser las cuerdas vocales, ¿no? Se están reforzando. Para, pues, lo que viene siendo ¡pum! ¿No? Ajá. Y, pues, no se puede, ¿no? Sí, canta, ¿ves? Ya todos te están pidiendo que cantes. Les puedo tocar algo de batería. Les puedo tocar piano. Les puedo tocar batería o piano, tal vez. Puede ser batería. A ver, vamos a la batería. Ok. Eso me gusta. Vamos a la batería. A que escuchen al niño tocar la batería. ¿De acuerdo? Vamos a su cuarto de música. ¡Órale, chavo! ¡Ve a ti! ¿Qué es ahorita, mi cielo? ¡Ve a ti! Les enseño que es la música de mi hijo. Aquí está su batería. Ahí está su piano. Tiene un poco de desorden, ¿eh? Como podrán ver. La guitarra. Y así. ¡Órale, mi amor! A ver, listo, ¿eh? Es que mira, hay algo que se llama... ¿Dónde vas a tocar, allá? Sí, mami. Ok. A ver. No me vas a cerrar. ¿Qué es la batería? Ay, ya se puede. Bueno, sin pedale. Está bien. No, pues el pedal es básico. Pues come, chavo. No, buscaré. Tú... No, pues no. Pues no lo buscaré, entonces. A ver. Bueno, sin pedales, fix. Que cantes. Insisten en que cantes. Pues mira, maja. Lo que viene siendo... Canta, 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 canta no. Pero puedo hacer más cosas. Mira, tenemos aquí un cuarto de música. Pues mira, cómo hace más cosas, ¿no? A ver, ya. No he visto a nadie, venga. Pero tienes que cantar mi canción. ¿Cuál es? ¿Pero eso por el sonido, para que oigamos todos, o no? Pues es que, hermano, no se puede. Sí, porque la batería no se va a escuchar. A ver. A ver. Espérense, niñas. Paciencia. Ah, es como te va, mi amor. Ok. Esa fue la... No, José. Qué sorpresas. Venga, ahora toca el piano, entonces. No, también acaba la canción, ma. Ah, pero no vamos a quedar en saquito de la canción, hijo. ¿Toca más algo de X? Sí, toca algo de otra cosa. Espérenme. Demasiado bueno. Ay, Diosito. ¿Qué más? Lee. A ver, no tanto, ¿querías hacer un peniscope? Ay. Piano. Buenazo. Tres tenis. Isa. Sí, sí, sí. No, estoy descalza. ¡Sachán! ¿Me podrías felicitar? Cumplé. Ah, felicidades. Felicidades. Claro. ¿Qué música escuchas, José? Este... Todo. Excepto jazz. Este... Hola desde Monterrey, desde Chile. Besos desde Chile. Suerte hoy, suerte en el partido. Ah, suerte en el partido, sí. Y don José está trabajando. Isa, ¿qué es lo que más te gusta de José? ¡Ándale! ¡Ándale! Ah, que es... Que es un niño... Adorable. Es empático. Es cariñoso. Es alegre. Adaptable. Donde va... Ven acá, que estoy hablando de ti. Donde va, se adapta, no importa el lugar. Él es un niño feliz. Le gusta ser feliz. Es un niño que se engancha poco en la... En el... En la victimez, lo cual es magnífico. Es un niño divertido. Es inteligente. Es amoroso. ¿Qué más? Nada. Lo amo profundamente. Ajá. ¿Qué más? Ya se fue a poner su camiseta que le regaló una fan divina que se llama Lola. Que no sé si está conectada, pero bueno. Bueno, si no, hola Lola. Le regaló esta camiseta de Chile, que atrás dice José Siete. Como el 99.9% de mis playas. ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Entonces ahí está con su canamón. Me encanta Estados Unidos. Y se amó por ir a México. Pues ven cuando quieras. Te llevamos feliz. Digo, vente. Aquí está divino todo. Ok. Quiero aclarar. Quiero aclarar. Queremos aclarar algo. ¿Qué aclara? No es que no me gusta Argentina. Es que no tiene camiseta de Argentina. Exacto. Si no, claro que me la pondría, ¿no? Cuando fue de Costa Rica, que jugó ayer, me puse la camiseta. Claro. Exacto. Y se puso la de México porque también jugó. Y Brasil y... Aunque hubiera tenido la de Iruguay, se hubiera puesto la de México porque íbamos a México. Claro está. Sí, obvio. ¿Verdad? ¿Qué hacen en sus tiempos libres los dos juntos? ¡Cris! Ok. ¿Qué hacen en sus tiempos libres juntos? ¿Qué hacemos? Pues vemos... Películas. Películas. Escuchamos música. ¿Qué más hacemos? Nos reímos. Me cuenta chistes. Es un buen cuenta chistes. También ya la otra vez en el Periscope. Conte unos cuantos chistes. Cante, 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 cante. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Luego. ¿Qué más dice? Cuantos chistes. Joss, voltea a ver a tu mamá. Ya no vi. Uy. Isa, mándale saludos a tu superfan. ¿Bailas, Joss? ¿Bailo? Gracias, mi amor. Gracias, Auri. Baila. Sí, sí, baila. Sí, sí, baila. Ay, déjamelo. Gracias. ¿Has escrito alguna canción, José? Ah, que sí hemos escrito algo juntos. No. No. Nunca quiere. No, sí. Vamos a hacer una. Cuando quieras. Saludos desde España. Mira, hijo. Este... Pues, les cuento un chiste, hijo. Ese no, porque no hay quien te conteste. Mira cuánta gente me contesta. No, no. Ok. ¿Cuál? Ah, el del coche. Ese no hizo un accidente. No, no. Es que está... Perdónenlo, perdónenlo. Está en la pubertad, en la adolescencia absoluta. Y entonces, ya los chistes, los chistes que cuenta, ya no, ya están más atrevidones. No. Ah, pues, también falta una de Perú. Ahora que vayamos a Perú, le compramos. Tenemos el Real Madrid, tenemos el América. Eh... Hizo tu peinada. Ah, me hice una trencita, niñas. Muy mona hoy. Pues, no me quería peinar y me hice una trencita. Joss imita a tu mamá y Eiza imita a Joss. Oigan. Eso me gusta, eso me gusta. Una mexicana desde España. Besos a España. Comida favorita, ¿de quién? No, tuyo, Joss. Ah, vente pa' Chile. Eh... ¿Pizza? Tacos. Salsa. Guacamole. Muchas cosas. Muchas cosas. Es de mano Paraguay. ¿Qué película les gusta ver? Comedia. Tacos de qué. Comedia, sí. De canasta. Que me voltees a ver y me cantes la primera canción que se te venga a la mente. Ah, ya sé cuál les puede cantar. No. Ándale. No, Joss no quiere cantar. Ah, que Joss no quiere cantar. Bueno, de acuerdo, solo con la pista. A ver. Ya está. Que les va a poner una pista y ya, y ya después de eso nos despedimos. ¿Va que va? El primer vengador. Les mando besos. Este, ¿qué más? Te regaló una camiseta de rayados. Tiene una camiseta de rayados. Ajá. Tengo un balón de rayados. Eso sí. Tus isabelinas, te amamos. Gracias, niñas, de verdad. Muchísimas gracias. A ver, aquí Joss está buscando una pista de la canción para cantarles un pedacito. Ahí está, ahí está, ya. Ahí está, Joss. Ok, ya les va a pegar. Un pedacito nada más, ¿ok? Va. Jesús mío. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por destenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de estos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una bala si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Ya estuvo, eh, bravo, ese es mi hijo Bueno, niñas, niños, les mando besitos Gracias por haberse conectado Y nos vemos en la próxima Pregunta Pregunta ¿A qué hora haces el partido de Chile contra Argentina? ¿A qué hora haces el partido de Chile contra Argentina? Ahorita lo buscamos Les mandamos un besito muy grande Manda besos, hijo Gracias por conectarse Chao